Hola, soy Anita Chan, fundadora y creadora de Solipsis, y el día de hoy les voy a estar contando un poco más sobre nuestras Lalitas Bag, las cuales hemos creado para nuestros Galaxy Straps. Nuestros Galaxy Straps han sido creados para todas las mujeres que les encanta destacar una o varias prendas dentro de su look. Por ejemplo, a mí me encanta vestirme de básico, pero me encanta siempre destacar ya sea en zapatos y principalmente en bolsas. Es por eso que creamos nuestra colección de Galaxy Straps, lo cual ustedes pueden combinar con nuestras Lalitas Bag. Las Lalitas Bag fueron creadas para ser la pareja perfecta de nuestros Straps, pero si ustedes quieren combinarlas con sus propias bolsas, pueden hacerlo sin problema, ya que la idea es que puedan crear una y mil combinaciones con sus Straps y nuestras Lalitas Bag o con sus propias bolsas. Por ejemplo, nuestra Cherry Lalita Bag la podemos combinar para un look casual o un look de noche. Vamos a combinarla en esta ocasión con un look casual, utilizando el look que yo tengo ahora. Por ejemplo, yo, en esta ocasión, lo combinaría con este Straps, para darle un look un poco más relajado, pero siempre con mucho estilo y combinándolo con el denim y con colores básicos. Así mismo, podemos utilizarla para una cena por la noche, con un Straps en dorado y destellos dorados, o también en uno rosa con destellos rosas. Ahora, tenemos una de mis favoritas y que creo en lo personal, que es una súper básica, que es nuestra Lalita Denny, la cual siempre es en polipiel, pero con un acabado en denim. En esta ocasión, podríamos utilizarlo con este Straps para darle un look súper bobo, o también en azul y utilizarlo con denim o con cualquier otra prenda básica, ya que como antes les contaba, podemos crear mil y un combinaciones, ya sea de día o de noche, todo dependerá de cómo ustedes lo quieran hacer lucir. Y para las amantes de los verdes, tenemos nuestra Oliva Lalita Bag, la cual en lo personal tengo dos combinaciones que me encantan y les quiero compartir. Por ejemplo, si queremos crear un look más relajado y un poco monocromático y utilizar siempre verdes, por ejemplo, mi look tiene verde, podemos utilizar este Straps, el cual nos va a aportar una combinación de verdes y llevar un look más casual. Y si, por ejemplo, no tenemos el tiempo para llegar acá, si tenemos una reunión a la cual vamos a asistir por la noche, yo agregaría una jacket de cuero, la cual podemos dejar en el automóvil, y aportaríamos un poco de brillo utilizando este Straps, el cual nos aporta en tonos dorados, mostazas y plata, para así hacerlo un poco más de noche. Ahora, tenemos una de mis favoritas, 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 y es la Cobre Lalita Bag. No es solo su color, sino su textura, la que me encanta, ya que es una bolsa que podemos combinar tanto de día como de noche. Les voy a mostrar cómo la podemos combinar este día de una manera un poco casual, y podemos utilizar nuestro Straps en tono crema, el cual le aporta un poco de brillo, pero siempre en mate, con cristales. Si ustedes se dan cuenta, al utilizarla así, se ve espectacular de día, es un poco casual, y aporta bastante personalidad a nuestro look. Ahora, si tenemos una reunión por la noche, podemos utilizar otro Straps, y darle otro look completamente para la noche. Con solo agregar un Straps diferente, podemos crear otra bolsa, con una sola bolsa. Y como quinta y última, Lalita Bag, porque déjenme contarles que solo tenemos 5 tonos de nuestras Lalitas Bag, y luego tenemos infinidad de Straps, para que ustedes puedan combinarlas, ya sea con la Lalita Bag, o con sus propias bolsas en casa. Ahora, déjenme contarles un poco de la Lalita Stone. La Lalita Stone, la voy a combinar con un par de Straps que son mis favoritos. Ustedes me van a contar con qué Straps lo combinarían ustedes. A ver, mi Straps favorito es este. Yo, para darle un look un poco más casual, un poco más de día, lo utilizaría de esta manera. Como pueden darse cuenta, este es un Straps que hemos utilizado con todas nuestras Lalitas Bag. Como les decía anteriormente, lo pueden combinar de la manera que ustedes quieran. Yo la combinaría de esta manera para el día. La combinaría de esta manera para la noche. Y también la combinaría de una manera casual, de esta manera, con nuestro Straps en doble tono, pero un poco más casual, ya que no tiene brío. Entonces, como pueden ver, este aporta un poco de brío, este es un poco más casual. Así que cuéntenme, ¿ustedes con qué Straps combinarían su Lalita Bag? ¡Gracias! ¡Gracias!